amigos estilgotas ya saben que estamos compartiendo recetas sólo para que no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar un cóctel de camarón añade camarón pacotilla al vaso añade jugo de limón agua aceite de oliva sal y pimienta y salsa de tomate según tu gusto puede ser picante o no añade cebolla picada aguacate y adorna y eso es todo a ver qué tal les gusta mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más dos millones de visualizaciones mensuales y con estos dos millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilocata arroba gmail punto com infoestilocata arroba gmail punto com tomen nota y y y y y y y y